Sí, nuevo mapita de Goldfit Nuevo mapita de Goldfit Que este mapa tiene una pedazo de pinta Por cierto, avisamos a hacer siempre Mapas, que sean 18 hoyos Que no sean demasiado largos Los mapas, porque si no, pues Había, al final, un mapa ideal Es un mapa, un mapa ideal es un mapa de unos 15 minutos, sería ideal 15, 20 minutillos, sería perfecto Y bueno Fargan, preparado Preparado, que bien te escucho No estaremos utilizando Discord, patrocinador Del canal, ostras, no hemos leído a Arius Chicos, Discord, aquí abajo en la descripción, descargar o patrocinador Del canal, es el que paga las facturas, así que Discord Muchas gracias, dice, hola, soy Arius Vuestro creador de mapas de confianza Bienvenidos a otro de mis mapas Disfruten de los hoyos y de sus decoraciones Porque les dedico, les dedico muchas horas Hay que decir que Vamos a apreciar bien Vamos a apreciar, sí, porque mira Aquí ha puesto bambú, ya está Era necesario bambú, pero es que nos cuenta una historia ¿Vale? Nos cuenta Nos cuenta la historia de la chica que vive en esa casita Que ha plantado un montonazo de nabo Y vienen las arañas Una más grande y otra más pequeñas Como para robarles, ¿no? Yo sabía que las arañas comían nabos, la verdad No, comen humanos ¿Comen humanos las arañas? Esta sí Ah, vale, vale Vale, vale, es que no sabía que comían humanos O sea, que esta casa es de una niña Que le gustan los nabos Que le gustan los nabos Una señora con pelos en todos lados Ah, vale Y le gustan los nabos Eh, comérselos solo O hacer puré O sea, le gusta hacer puré Hacer puré creo que le gusta Bueno, acabas de hacer un disparo, Willy Bueno, pero no Porque yo ya he jugado en este mapa Lo he jugado esta noche Ah, muy bien Que ya lo has entrenado Lo he catado, sí Lo has catado, muy bien Como los nabos Pero tengo que dejar la entrada Y yo no Yo he entrado, eh Uh, que choque aquí, eh Han salido sin pases Furia de titanes ¿Has visto una película que se llama Furia de titanes? No He visto Eh, una serie de Netflix Que se llama Cómo vender droga rápido Ah, en la que me dijiste que viera ¿La has visto? Para montar nuestro nuevo negocio Que luego nuestro nuevo negocio No, mientras este Discord No hace falta nuestro nuevo negocio Pero si no Pero si no Pues veremos una serie Y tomaremos notas Se está complicando Eh, Farrak, por favor ¿Quieres contarme Te cuento algo sobre los pibes? ¿Pinguinos? Eh, ¿sabías que los pibuinos tienen manos? No Tienen rodillas Y no tienen Y manos Antes tenían alas Pero se quedaron en aletas Joder, pues que pena, ¿no? Hubiera preferido las alas La verdad Te quedaste en ratón Te quedaste en rata No sé yo, que es peor, eh Bueno, es verdad Tú eres cucaracha, más bien ¿Tú preferirías ser un humano o un ratón? Un humanoide Bueno, se me está complicando Por querer hackearlo Sí, supongo que quieres hacer lo que he hecho yo ahora mismo Pero se te ha complicado, ¿no? Farrak, sí te golpeé Uy, le ha venido una tos Sí, es que en Los Ángeles Es como que he cogido frío en los pies Claro, normal De nadar con las tortugas En Maribu ¿Viste muchas tortugas? Eh, no, las tortugas están en Hawái Yo he nadado con... Tengo un vídeo en mi canal Nadando con tortugas ¿Ah, sí? Sí ¿Sabes lo que...? Voy a contar la historia ¿Y nadas mejor que ellas o ellas mejor que tú? Eh, nada muy rápido Cuenta la historia entera Sí, cuenta la historia de cuando nadaste con las tortugas Que es súper interesante Es verdad Hay una cosa ¿Es aquí en el pozo este? Es aquí En el pozo de los deseos Pues Farrak, en este pozo ¿Cómo lo ves? Lo veo turbio Se mueve mucho el agua, eh A mí me da miedo Pero sale a borbotones Vale, cuenta la historia, eh Allá voy Cuenta, cuenta la historia Cuenta la historia Vale, resulta que... Eh... En Hawái Sí La tortuga es un animal... No sagrado, pero casi ¿Hm? Voy yo con el hoyo este Entonces, eh... Hay gente que van gratis Es decir, que son voluntarios Entonces van a las playas Y cuando hay una tortuga parada en la arena Eh... La rodean con un circulito así de arena Alrededor, con un palo Y se quedan alrededor Campeando a la tortuga Para que nadie la toque ¿Vale? Sí ¿Pero por qué no la echan al agua otra vez? Pues no, porque las tortugas a veces también van... En vez de crearla una cárcel de tierra No entiendo, no entiendo No, no, no Como que la señalan con un circulito, ¿sabes? Dibujado en la arena Ah, en plan Hay aquí una tortuga Claro, aquí una tortuga No se acerquen a este círculo Y digamos que esto lo hacen gratis Eh, por todo Porque les gusta Es lo que pasa Que si tú quieres tocar una tortuga No puedes porque está feísimo Pero Yo volví a esa playa A las 6 de la mañana Que no había nadie Y toqueteaste todo lo que pudiste Y no había tortugas Y no había tortugas No había tortugas Entonces dije Pues me meto al agua Pues toquetero algo Muy bien Y me metí al agua Y encontré tortugas Y la toqué un poquito Y... Y ya Ahí cuando pillaste el ébola No No, pero la toqué Y... No sé si iré a tocarlas, ¿eh? Sí, la toqué el caparazón un poco Pero nada Con todo el respeto del mundo Y demás Pero impune un montonazo El océano, ¿eh? Más de lo que no cabría esperar Mira, bueno No estamos prestando atención A las decoraciones Que nos ha hecho aquí Bueno Ya está hackeado, tío Si es que tampoco... Bueno, creo que querías hacer esto igual Supongo... Lo que no sé si es por aquí En realidad Es que no sé si es por ahí, Willy Que yo diría que no Yo diría que tiene que bajar para abajo ¿Por qué es hacia el otro lado? No entiendo nada ¿Por qué alguien sería tan retrasado De poner esto aquí? Eh... Bueno, porque... Es por aquí Mira, está aquí El 8 en un barril Pero... Pero no entiendo nada Me ha dejado hiplático Yo pensaba que había hackeado Pensaba que lo habías hecho muy bien, ¿eh? Y te ha quedado rana, ¿eh? Pues nada Pero sí, entonces Digamos que... Yo de los sitios más increíbles Que he visto nunca Bueno, espérate Porque no estamos viendo Que hay dos niños Tirándose Por el tobogán ¿Una tortuga? Hay dos perros ahí Dos perros... Dos lobos, parecen Dos zorros Son dos zorros Dos, tres, tres zorros ¿Por qué se está complicando el barril o qué? Bueno, bueno, que se me está complicando Pero que ya dos... Eh... Bueno, el borde lo tengo... Vamos Capadísimo, ¿no? Atento Capadísima ¡Oh! No, pero ya tengo jugado Perdón, una, dos, tres Un poquito más fuerte Por favor, no me des al borde otra vez Por favor Eh... Llevo 8 bordes aquí Eh... Si yo no me como nunca los bordes De las pinzas Eh... Bueno, Willy lo ha metido en 3 Yo llevo aquí 8 o 10 golpes Bueno, pues nada Eh... Este baúl El barril Falgan, llámala por su nombre Barril El barril Mira, mira, mira el barril ¡Qué asco! Pero que me dio todos los golpes en el barril ¡Dos veces al borde! ¡Dos veces! Dos veces al borde, tío Está el portero de la discoteca Ese portero... Eh... Pero aquí hay un mecanismo de... Hay un mecanismo, sí, sí De fuerza Ojo, me puja, me puja Vamos, chupeteme en la lengua esa ¡Pum! Ah, me tiré afuera A ver Gol Muchas gracias ¡Oh, qué buenísimo! Por las probabilidades Gol Sigue diciendo ¿Qué decían de las probabilidades, Willy? ¿Qué decían? Cuéntame más de las probabilidades esas ¡Oh! Se la ha parado, se la ha parado ¡Qué parado, qué parado se acaba de hacer! El enano Un enano portero Que eso nos ha visto en la vida Los anillos no eran porteros, eh Eran guerreros ¡Ojo, ojo! ¡Uy! Estaba torcida Al bambú, al palo ¡Qué asco, tío! ¡Uy, bueno, 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 bueno! ¡Uy! ¡Estaba bien, estaba bien! ¡A ver! ¡Uy! ¡Por la cuadra! ¡Qué asco, tío! Estaba buscando... Estaba buscando mucho... Hay que centrarse, hay que centrarse A ver, a ver, a ver Igual no te sube, eh Uy Me ha gustado la araña, eh Esto es gol, eh Esto es gol ¡Mete un trallazo! ¡Pero bueno! ¡Si es el mejor portero del mundo! A ver, que le fichen ahora mismo, eh Al enano Portero ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, 11 golpes! ¡Qué golazo! Ergen, hay dos pájaros ahí Está Piolín ¿Dónde? Ahí, ¿no lo has visto? Pero Piolín que era una Gaforni, ¿verdad? Una Gaforni era, sí, sí Esto me da que pensar aquí, eh Tengo mis sospechas Y mira que tú no eres muy bien pensar No, no eres... ¡Oh! No me lo creo, es de suerte Es 50-50 O sea, que tenga 50-50 de meterlo ¿Qué hay 50-50? ¿Si hay que ir para abajo? No entiendo Si tengo un agujero de gusano ¡Ah! Se está lavando un mono, Willy ¿Has visto que hay un mono lavándose ahí? ¿Pero por qué no vienes por aquí? ¿Qué agujero de gusano? ¿Qué dices? ¿Aquí? ¿Había un portal? ¿Fargan? Pues yo estoy siguiendo el... El circuito No lo quieres hackear Mira el mono, mira el mono como se ducha Es que me recuerda a ti ¿Estás besando más que tú? Sí, y más que tú que no te duchas Eh, Fargan ¿Cuál es el pelo mojado? ¿Qué pelo mojado? ¿Pelo mojado de qué? Si no tengo pelo ¡NUEVE GOLPES! Ah, Willy lleva 8 ya Muy bien, muy bien Sí, porque me he intentado hackearlo y me han roto el culo Era un sitio para hackear Con lo que te tardó en curarlo otra vez, eh Lo he metido y ¿sabes qué me ha pasado? Que he caído al lado de unas arañas ¡Ostras! Claro, es que eso... Y a ti te da miedo las arañas Pero infinito Un día te voy a regalar una tarántula, Willy Sí ¿Te gustaría? Si te agarra una tarántula, ¿la cuidarías? Sí La das grillos y ya está Si se alimenta de grillos Sabes que las tarántulas se comen los ratones también, ¿eh? Eh, no Eh, bueno, sí, si es una tarántula... El otro día vi un vídeo de un dragón de Komodo comiéndose un mono Pero de una, ¿eh? Un bocao, pa Hombre, de un bocao no creo que se lo coma Sí, sí, sí Bueno, primero lo mató y después de un bocao Y abría la boca como una serpiente ¿Sabes la típica serpiente que abre la boca y se come una yegua? Sí, sí, sí Eh, bueno, y humanos Tú sabes que se come humanos, ¿no? Las serpientes Sí Bueno, pero un humano Las anacondas Las anacondas se comen humanos, ¿eh? Sí La boa constrictor también Sí, sí ¿Se puede hackear esto de alguna forma? Ah, bueno, no se puede hackear nada Tú disfruta, disfruta de lo que nos han hecho Se puede hackear, se puede hackear, se puede hackear, tío Se puede hackear No se puede hackear nada Lo voy a hackear Lo siento Lo voy a hackear Qué asco Lo tengo todo para hackearlo Voy a dar un pino, un momento ¡Eh, tío! Sería una pena que me empujara, ¿no? Aunque me empujes hay paredes Así que no pasaría Por eso no te he empujado, si no no te hubiese empujado Yo en 20, Fargan en 15 ¡Aaah! ¡Se va! ¡Aaah! ¡Dragón de Komodo! Parecía ser un dragón de Komodo, ¿eh? ¡Es una tortuga! Es una seta, Willy Eh, son tortugas Ah, vale, que aquí la metamos ahí, pues lo dices Pues lo dices, sí, puto Eh, si estoy a punto de meterla, pues lo dices y me lo robas ¡Aaah! Bueno, eh, se me está complicando No he pasado ni cerca todavía Eh, vale, yo he llegado tres veces al borde ya Tres veces, ¿eh? Yo es que cuando vaya, sería para quedarme No creo que sea yo en uno No me lo veo, no creo que sea yo en uno Willy en 8, yo en 7, muy bien, ¿eh? Muy bien Rateando los golpes ¡Ostras, qué pelotones! Tú eres muy pelota ¡Ooooh! Qué asco ¿Tú eras pelota en el colegio, Willy? Eh, la verdad es que no De hecho, me bajaban siempre puntos Tenía que sacar 8 para que luego me aprobase Yo es que he repetido dos veces ¿Dos veces? Sí Yo era el típico que te robaría el bocadillo a ti en el colegio ¿Qué vas a robar? El bocadillo Te lo he dicho Pero si tuvieras en un pueblo... ¡Ostras, que araña hay aquí! ¡Uy, Fargan! ¡Está en manojea, eh! Yo iba al colegio, eh... El Carmelitas de Toledo Toma ¿El Carmelitas? El Carmelitas ¿Ahí ha salido? Bueno, el Carmel... Que me tiene que... Bueno Qué ganasta, eh El tapón de Lebrón James Supongo que querías hacer esto Bueno, eh... No para de taponarte, eh... Lebrón Venga, ya estamos ¡Uh! Pero... Es que es Mike Tyson ahí, eh... Y... ¡Pum! Oye, qué pedazo de mapa Se acaba de marcar aquí Nuestro pedazo de mapas de confianza, eh... Se lo ha curreado Se lo ha curreado ¡Se lo ha curreado! Como el curry Bueno, bueno Eh, bueno... Dos molinos No son molinos esto, eh, Willy Son ruedas Dos ruedas... Fatidísimo Vale, Fargan pasaron dos A mí me metí a la primera La me metí a la segunda Bueno, pues nada Ya está Hay una chica bañándose en el río ¿Lo has visto? Sí Está lavándose ahí Muy aseada la chica Pues muy bien Bueno Eh... Siete golpes para conseguir llegar No me decepciona, la verdad Muy de mi suerte Y... ¿Qué te voy a hacer aquí? Ah, no sé qué hay que hacer Muy bien Yo, de verdad, eh... Vivo en una espiral de infortunios Sí Una serie de catastróficas desdichas, eh Eh... Me ha hecho un rebote más extraño, Willy Pero, ¿qué tengo que hacer? A Fargan le ha salido todo perfecto ¿Cómo no? Ya está, si estás aquí, Willy De verdad Sí, pero llevo tres golpes Tú llevarás siete como mucho Te quejas por Bicidus Bueno, vale... Eso lo voy a hackear, lo sabe Pitabras Pues está salido de lujo Sigue hackeando Eh... Se puede hackear todo, ¿sabes? Sí, sí, sí Inténtalo Genial Súper sencilla, además Vale, pues no está mal Dieciocho golpes Eh... No está mal Veintidós golpes para meterla aquí arriba Ah, muy bien Vamos, lo tienes Ya está, ya está Lo tienes Lo tienes Sí Te vas a caer en el borde Pues no está mal, la verdad Seguir así Robándome El ahorcado El juego del ahorcado Creo que hay que rebotar aquí, eh Pero que te puede comer el tiburón, eh Ah, no, que está comiendo una chica Bueno, 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 bueno Espectacular Sí, sí, sí Es como... ¿Cómo se llama cuando haces una ofrenda? Una ofrenda Al dios tiburón Vale, a ver si reboto Bueno ¿Pero por qué vas por ahí, si no es por ahí? Para que te calles ¡Qué disparo, eh! Qué bueno, tío ¡Qué asco, tío! De verdad Supongo que querías hacer... Algo así Toma, venga A criar... Malvas Malvaviscos ¡Lo tengo! Vale, y ahora que se supone que tenemos que hacer aquí Vamos a calmarnos A meterlo en el portal de... Portalín Qué buena hackeada, eh, Willy Cárate la boca ¡Ostras, Willy! Te va a encantar esta zona Qué bien, la verdad Este chico... ¿Cómo se llamaba? Nuestro creador de mapa de desconfianza, ¿no? De desconfianza Sí, Arius, creo Qué bien Oye, pues esto se lo ha currado, eh Poner cada araña aquí Para que dé el asco concreto Y te la asraña Sí, sí, sí Para que te dé ganas de vomitar Se lo ha curado un montón Y que lo odie... Bueno, y calaveras Ahí hay gente como tú, ahí, metida ¡Guau! Y ahora encima el hoyo que nos gusta El de buscar Muy bien, eh Arius Arius, lo tienes todo, hijo Es un monstruo que metes una vaca, no te has dado cuenta Sí, es Mike Wazowski Pues gracias Ah, y le meten... Le meten un cañón Le meten un cañón Que nadie sabe que existía Para que lo pueda hacer en un... O dos golpes menos Dos golpes menos Dos golpes menos Gracias Willy, de verdad Buajísimo eres, eh Qué buen amigo, tío Qué asco Qué buen amigo Cómo me empuja Cómo me mete ahí al hoyo Súper bien, la verdad Hay que tirar un poco más de espacio, eh Willy, más despacio de lo que parece Más de espacio si eres un parralita Si quieres hackearlo como yo Y rebotar aquí Y caer aquí Pues no Eh, pues muy buena, eh Pero vamos, que... Hay una cuesta, que lo puedes hacer en un golpe también, eh Pero si lo puedo hacer en menos Sí, eso es verdad Puede ser un parralita y hacer los menos Sí, que va... Tú, que vas a colegir los parralitas Oh, mira, Willy Bueno, hay un nyu, eh Te puedo contar cosas de los nyu ¿Qué sabes de los nyu? Me cago en la leche Que te has ido al agua Como los nyu Ah Yo también me he ido al agua Qué asco los nyu Me va a atropellar un nyu Bueno, la que me ha metido el nyu Bueno, ¿esos son bisontes o no? Sí ¿Pisontes son? Qué asco, tío Pero de verdad Bueno, el nyu Te va a dar una nyu, Willy Que pocas veces se ha visto ¿Qué? Ahora, lo tengo domado Lo tengo domado Qué alegría Me ha dado Ha domado al nyu Ha domado al nyu Increíble Pues nada Tú también, eh También te digo que has tenido una suerte ahí Eh, bueno A mí me ha dado el nyu ocho veces Hoy en uno Como nos gusta Ah, no No, no No, no, Willy No te lo inventes Vale, voy a tirar aquí fuerte No te tiro fuerte, Valga Porque ahí no hay lados Sí, tienes razón Sí, es que hay que ser un poco más Ambicioso Como lo he hecho yo Que lo he hecho perfecto Fua, qué ribote Qué ribote Vale, me coloco aquí Para hacer un hoyo perfecto En uno Con un rebote en el agua Perfecto Yo me quería hacer algo así, ¿no? Eh, bueno Qué guantazo le pegaba Quería hacer esto, sí Quería hacerlo así Es hoyo en uno Me voy a enfadar Ah, hoyo en uno Vale Vale, pero ya está Tampoco Ya está complicado, la verdad Si rebotas atrás Y Willy me copia la estela Muy bien Vámonos 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 No hay tortugas No hay tortugas en los ríos Fargan No hay tortugas en los ríos No hay tortugas en los ríos Cuidado que aquí hay más de uno Lo ha subido, eh Más de un salmón Se ha quedado aquí Está costando, eh Está costando Cuidado que están los otros aquí Esperando a los salmones En lo alto Ya se ha jugado Eh, ya se me ha jugado No puedo tener esta suerte Menos mal Creo que hacer ríos No se me da muy bien No, no No se te da bien todo, hijo Arios No se te da bien y ya está Se puede hackear, eh Eh, se puede hackear por aquí abajo, eh También podrías haber asegurado Y haber tirado por aquí Bueno, pero... ¿Para qué? Si puedo tirar por aquí Ya, pero si por aquí ¿Te queda mejor? No, te queda peor Jajaja Vale, eh Habrá que entrar en esto Ya me loco Eh, vale Hay que tirar más fuerte que fuerte y tú Genial Bueno, hasta luego, eh, Fargan To, to, to Oyo no A 50, a 50 Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Qué robada, qué cincuenta, cincuenta Qué cincuenta, cincuenta Si yo estoy aquí en el hoyo Hay un hoyo aquí para hackear ¿Así? Ostras, yo prefiero meterla aquí ya directamente, eh Pero en ocho, eh Atentos, mira que disparó, mira que disparó Mira que disparó La verdad es que lo has hecho muy bien aquí, eh, güey Tengo que admitir Pero este no es sencillo, eh Todo lo que sea nadar a contracorriente Se te da muy bien Sí Cuando lo demás suben fornite Yo subo Sí, se te está complicando al final, eh No, para nada En siete Lo hace en siete Lo hace en siete el ratón De ratón, polis Vale, voy a tirar aquí Porque esto claramente es por aquí Esparagant Dime Tienes un poco... ¿Tú tienes... ¿Tú tomas clorofila? ¡Cloroformo! ¡Cloroformo siempre suelo llevar! ¡Cloroformo siempre suelo llevar! ¡Cloroformo siempre suelo llevar! ¡Cloroformo no! No me lo ha querido jugar Pero tú has sido muy avispado, eh He sido muy avispado Como las avispas ¿Vale? He hecho en falta algún hackeo, eh En este mapa, la verdad ¡Sí! ¡Utuvgan! ¡Gigante! Como te gusta, eh Como un niño ha sido... Estaba ahí Me acaba de hacer una estafa Me acaba de hacer una estafa He visto estafas Y luego la de este hoyo, eh ¡Fua! Y no voy recto encima Voy a tener que jugármela ¡Hoyo! Venga, ya empezamos Ostras, se te complica, eh No se me complica nada ¡Hoyo! ¡Hoyo! Súper recto Eh, por favor Ya, es que hay que ir súper recto, tío Súper, súper Como un poquito más Ahí, ahora sí Porque en esa curva Ahí... ¡Ah, qué rabia, tío! Me están robando ¡Me están robando! ¡Lo sabemos todos! Vaya, ya voy bien, ¿no? Sí, vas perfecto para salirte fuera Pero tío, pero si es que no se puede hacer para caer dentro Bueno Eh, sí, si te pones recto Así Tío, tío Cuatro seguidos Cómo se nota que nunca han montado en toboganes, eh Cómo se nota que nunca han montado en toboganes Eh, bueno ¿Tú has tirado alguna vez en arco? Eh, sí No sé mucho de tiros con arco He tirado con arco, pero en múltiples ocasiones, eh Toma Bueno, al rojo Bueno, bueno, bueno Yo jugo más también a los dardos Eh, bueno, bueno ¡Pum! ¡Qué tiro! ¡Pum! Es que se te da súper bien tirar a... A las dianas, eh A conciencia, sí Eh, bueno, te dejas que ahí abajo tienes una meta, también te digo, eh Te lo voy a avisar así porque soy súper buen ángel Pero qué vida Con esa cara que tiene de lechuga ¡Qué asco! Menuda lechuga en tu Lo bueno cuando meten algún mapa de habilidad Es esto, chicos Que el barrún no se lo ha dado bien La diana tampoco A ver... Es que yo no soy de diana, la verdad ¡Qué asco! Fargan, a Arius, ¿qué le dirías? Le diría que ponga más dianas, por supuesto Más dianas, ¿no? Oye, ¿y si lo hackeas en el Stargate de izquierda? No quiero Esto ya es algo personal para mí Y para todos mis compañeros ¡No! Pero bueno, pero bueno, pero bueno En el rojo, en el rojo, en el rojo, en el rojo La diana es un poquito más grande, Arius En el rojo, en el rojo, en el rojo, en el rojo Me gusta, me gusta Eso puede ser un tema, eh ¡Uh, qué buena! Veinte golpes, veinte golpes, veinte golpes ¿Cuántos? Veinte golpes, veinte, veinte ¡Ya estáis a punto de terminar el mapa! ¡Espero que os haya gustado! ¡Gustado! ¿Habéis gritado? ¿Habéis gritado? Un poco Uno más que otro Espero que aprecien el esfuerzo Porque hacer estos mapas es mucho tiempo de dedicación Suerte y que gane el mejor Un saludo de Arius Vuestro creador de mapas de confianza Es como el logo de una marca que se nos quiere quedar en el cerebro, eh Sí, 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 sí A ver, a esta chica hay que decirle que por favor Haga más mapas Sí, sí La verdad es que a Arius se lo... ¡Oh! Ya empezamos El de suerte de Fargan, como siempre ¡Oh! ¡Qué bueno es este! Me voy a otro Me voy a otro Otro clarísimo ¿Qué? Bueno, bueno Eh, si lo sé Si lo sé voy Bueno Vea, voy a que has cogido el bueno, ¿no? He cogido el bueno Qué rata Qué rata Qué rata Qué rata Qué rata Tres veces ¡Oh! ¡Bajo par! ¡Bajo par! Lo has hecho y todo ¿Eh? ¡Bajo par, chicos! Buenísimo, eh ARIUS, más mapas Eh, más mapas Si quieres haber hecho un pelín más corto, guay Pero bueno, de momento Oye, pedazo de mapa ARIUS nunca nos falle Está siempre ahí al pie del cañón Y la gente dando me gusta y siguiéndonos en Instagram Así que chicos, nada, nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós!